animar y después de la vergüenza que nos hizo pasar hay que venir a lo que venimos no mejor primero hablemos con la iván y vaya vamos a ver si es la que chiva está tu casa y van en esto nada pero vaya queremos conocer quítenme la marca para que no tenga ningún huevón aquí conozcamos un poco más de voz por los suscriptores que no hay que arrastrazón de sillas tiene estamos en tu casa porque chepe por eso vino no creas que che cuando aquí dejó las metidas no mamá quiere conocer tu historia porque chepe desde cuando me olvidó este chepe no pero de cuándo me olvidaba el 4k del 2019 vaya ok ibania a vos te conozco yo desde que tenía como unos 10 años o menos que tenía como 10 años o menos quizás todavía menos tenía tenía como unos ocho quizás la ley este tenía quizás como unos ocho la ley le tenía como siete que sabe que la ley le con me olvidó de cómo tenía cinco años y seis yo tenía hace 13 años yo estaba bien chiquitita 4 yo tenía el 2010 de mi que tenía seis voces de cañosos 2003 tenía como 78 así como tenía como 8 y como 67 entonces menos desde entonces te conozco a vos así por lo menos así como como que hay bichita chorreada que anda iba a bichita mocosas chorreada estamos hablando desde antes del canal cuando llegaba la nayeli ya balayen y la lidia la niña oso la juca e felipe que la jala la otra nayeli de la niña de la julia llama julie 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 julia lo mismo este quiero ver qué más llegaba en el tiempo de niñas la michela la niabosa la cuaqui de pequeña ajá no no el pachuga la pepa y llegaba llegaban otros bichos bueno pollo también que andaba ahí antes este la cómic creo que llegaba también la cómic creo que llegaba la que ahora es prima de la norma eran teraprimos pero hoy es prima el tiki el caricatura y todos todos ellos todos ellos más nada no bichitos no necesariamente es lo que adolescente jóvenes y todo también el peluche de don luis de hermano luis todos ellos llegaban y también la iba a añadir porque como andaba y era bien pegada con la nayeli porque eran primas y casi de la misma edad a la de mónica la maruca la laura todos ellos también a la banda la tía lidia entonces deben cuando llegaba la la ivania y siempre andaba iba pero la ivania siempre la miraba que era bien tímida bien seria ajá no hablaba nada y así bien y camarada y yo ahí pasaba a visitar a mi abuela para allá y a veces estaban lavando ahí en el río y ahí estaba la manada de chuchos debajo de ese gran palomo julio decía y me lo echaba y como yo a veces me lo pegaba con un chilillo me tiraba piedra a mi abuela era maldita entonces no sé pero como es de hijo de puluna no le creo va que tiene una manada de chuchos pero bravo pa no si era bravo entonces entonces el ibane es como estar viendo la hermanita que esta llave así era la carita del ibane como ella era igualita igualita era así era también es bien tímida entonces este va llegaba la llegaba a libane ahí se ponía a jugar a veces en frente de la ahí en el patio donde estaba el pablito jugaba con pablito va también jugaba con palito pelegrina también con la emily ya va a jugar va cuando llegaba con vos jugaba con la emily y sale ya en el vídeo ese entonces chivo va empezó el canal y ahí en unos dos que tres vídeos ahí salió ah también está en el vídeo cuando bailamos yendo la laura el vídeo dijimos es el vídeo de los 20 millones de los 20 millones donde estaban bailando ahí con la laura también sale ahí la la ibanea este llegaba a los cumpleaños también pero llegaba pero como media escondidita media así bien tímida para las cámaras entonces chivo va después se empezó a expandir esto de de los youtuberos de los canales y todo eso entonces la ibana de repente ya ya no llegó mucho así al ahí al canal o sea si la ibana hubiera seguido llegando como digo yo siempre hubiera sido de las primeras quizás viejas así como la nayeli y hubiera estado ahí desde por eso también viaja y hasta viaja entonces quizás hubiera sido de las primeras así como la laura la buena la laura se fue y todo pero también tal vez la ibana se hubiera quedado porque de todas maneras en el canal allí siempre tienen su participación aunque sean calladas al principio y todo entonces pero dejó de llegar porque hasta de llegar y van y yo siempre me ha preguntado eso pero algo que diga diga voy es que no me invita a no me invitan o no me hace mucho caso o me daba pena porque ya salía salía en vídeo porque tu papá te regañaba porque tu mamá te regañaba no yo con ella nunca 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 crucé muchas palabras porque ella era bien tímida como que como siempre pasan así cuando tienes amigas o algo como que a veces los papás cuando uno se pelea con ellos y le dicen no te quiero hablar con aquella amiga y a nosotros nos pasó algo así como que mi mami no quería que yo anduviera con ella y los papás de ellos yo miraba varios videos yo miraba varios videos yo miraba que era como que era una guardería si era un montón de bichitos si era un montón de bichitos que llegaban porque antes era una guardería con los papás pero también ahora llega un montón de bichitos siempre si siempre entonces Ivania porque dejaste de llegar así tan... bueno es que la separación no fue con el canal sino que fue en realidad con la Nayeli ya como que ya no dejaste, ya no seguiste como muy amiga la Nayeli como que no sé si iban a la escuela ya no iban al mismo grado dale pues no, que de ahí no separamos con la Nayeli y chista, vos bichas ya hagan como 5 veces men pero ahí empezamos ahí en la escuela y ya andaba ahí en el canal y así pero... como, 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 como antes o sea de cuando nos separamos de las escuelas y eso las dos cosas ahí ayer a que nos separábamos ah, porque si la Nayeli se salía me salía yo de la escuela yo le hacía casa a ella después yo ya veo porque tu papá no quería que... escúcheme, escúcheme yo le decía Nayeli no vas a ir a la escuela no, no, entonces si no vas a ir yo vaya ella entonces siento que por andar haciendo caso que había terminado todos los lados bien, porque saqué el año pasado el noveno y si yo no le hubiera hecho caso a la Nayeli ya estuviera, ya fuera bachiller o sea que si vos ya estabas, ejemplo ella o sea que si vos ya estabas lista con el uniforme y le hablabas a la Nayeli y le preguntabas no iba no iba pero era como una amistad que tenía aparte de ser prima era como una o sea eran más unidas, se veían más ya que ella se salió de la escuela ya ni se veían como yo entré en el y eso ya no la veía mucho y para venir aquí también era bien difícil pero para mí en ese tiempo camarada ese donde usted tiene... ¿cómo se llama? el Edén era un charralá que la verdad que daba miedo pasar aquí como era la ruta más cercana a las 5 de la tarde y estaba oscurito entonces ya no salía yo cabal va entonces la separación un poco así el distanciamiento con la Nayeli ya no llegaba tampoco muy mucho vos ahí abajo después la Nayeli se salió de la escuela y vos seguiste en la escuela aunque la aplazaste el año pero vos si seguiste no, no la aplazé sino me salía a los 3 meses me salía ah te saliste también la mía le pasó o sea que si hubiera la familia se graduó también se hubiera graduado a la Nayeli si hombre el bachiller fue allá ella se metió un poco con la María y yo y a mí igual unas dos personas que me ayudaron para la casa ajá ah espérame todavía no lleguemos ahí vaya entonces Chivo va te saliste de la escuela luego vino vino la fiebre de los canales aquí a la delicia donde todo mundo quería ser youtuber él quería tener su canal porque trajo esa fiebre ajá y aunque no le guste mucho sí por eso entonces en eso fue que apareció Don Eric va de allá de Canadá y él creo que buscó a Don Barra y abrió un canal que llamaba Don Barra y las niñas parece va Don Barra en movimiento de las niñas creo que se llamaba ya cuando Barra ya se había salido desde el 4K entonces ahí buscaron a la Ivania ¿cómo fue que te buscó Don Eric? salías en otro canal y te había visto sí estaba de aquí arriba ¿cómo se llamaba el canal? los chapulines ah andabas con los chapulines vos ah ok ahí conoció el novio me imagino ah hasta la tuya no porque ahí no sabía si iba a andar con él todo eso vaya de ahí ¿no? ajá vaya de ahí él me buscó ¿cuántos años tenías cuando anduviste con los chapulines? creo que como 14 quizás como 14 quizás 15 ajá porque cuando es que lo de Don Eric si ya tiene como 6 años cuando andabas con ajá 15 yo no andaba de 15 años con él no vaya de 14 ajá lo conocí vaya y de ahí me llamó él vos fuiste de los chapulines pues sí así fue no mujer digo yo novia lo que sea sí pero de uno no de no de por eso de uno de los chapulines quise decir hombre sí hombre ajá ajá soy youtubera con los chapulines con los chapulines ajá estando en los chapulines te busco dos barras novia pero